Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo te voy a enseñar a cómo dibujar una manzana que nos va a quedar así. Así que vamos a ello. Hacemos esta forma pequeñita y desde ella subimos para hacer el rabito. Como veis, así. Desde abajo del rabito sacamos a los lados una forma así, para cada lado. Como veis, giramos hacia abajo en cada lado, así. Y continuamos bajando y metiendo hacia adentro. Abajo metemos así un poquito. Y subimos igual que en la otra parte. Aquí dibujamos una hojita. A un lado le dibujamos dos brillos, así. Y ya la tendríamos. Y la pintamos como queramos. Yo la pinté así, por ejemplo. Fácil, ¿verdad? Espero que te haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribes en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo.